Poder aportar en ese sentido en estas nuevas industrias que son las industrias sin chimenea, de las industrias culturales, creativas. ¿Cómo se puede hacer? Implica esa parte que hay mucho por hacer en eso. Hay un impulso muy grande. Nosotros trabajamos en estos últimos 12 años en la creación del Instituto del Cine con la idea de poder impulsar el cine, el audiovisual paraguayo, pero no solamente el cine como tal, sino que el audiovisual es muchas cosas. En ese campo hoy, después de muchísimos años de lucha, parece un aire hasta de bonanza a partir de Siete Cajas para acá. Gracias al trabajo, gracias también a las personas que apoyan, porque no es un tema de conversación recurrente, es decir, hablar de cine, porque el cine tiene que ser una estrategia país, de visión país, así como lo hace México, así como lo hace Argentina, como lo hace Colombia, como lo hace Brasil, como lo hace Estados Unidos de toda la vida. Claro. O sea, es la marca país, es la inversión país, es apostar un poco al trabajo que se hace dentro de un país, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, por ejemplo? No, y hay mucho. ¿En qué pensás la ley de cine? En nuestro caso, nosotros creamos la ley de cine desde el sector privado, con los gremios, impulsamos la creación de gremios para eso incluso también. Fueron casi 12 años de trabajo que permitió el año pasado activar el Instituto de Cine. El primer año ya salieron, ya hay un dúo de chicas que está participando ahora en un proyecto con HBO. Sí. Sí.